Vamos, vamos, Diego en una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar a la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una surda inmortal con experiencia sedienta de visión de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Vamos, che, Diego, Diego Armando Maradona, este tema, homenajeado, letra del fotro, dice Grande Diego, grande, en una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar a la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una surda inmortal con experiencia sedienta de visión de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar a poco que debutó Maradona la roce fue que coló Marado, Marado Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo cantó Marado, nació la mano de Dios Llegó alegría el pueblo Ruego de gloria este suelo Vamos Sigamos con esta letra que dice Sigamos para Diego, le canteo loco Ande, viva el potro Aguanto Valtero de Mo Cargo una cruz inmortal en los hombros Por ser el mejor, por no venderse jamás Al poder inventó Curiosa debilidad si Jesús tropezó Porque no habría de hacerlo La fama le presentó a una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer Que de eso ha visto el deseo De usarlo otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar ¿A poco quedé junto? La otra fue que un gloria Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Nació la mano de Dios Sembró alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Vamos, che La cuarta esfera Suenan melodías Ole, 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 ole Diego, Diego Olé, ole, 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 Diego Olé, ole, 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 Diego Y todo el pueblo cantó Maradón, maradón Nació la mano de Dios Y todo el pueblo cantó Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Nació la mano de Dios Nació la mano de Dios Sembró alegría en el pueblo Ruego de gloria este suelo Lleno de gloria este suelo Lleno de gloria Te quiero, Diego Te quiero Lleno de gloria este suelo 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 Lleno de gloria este suelo